¡Se acabó! Mi amor, no mataste ¡Se acabó! No quiero escucharte Ya me agotan las pistas mentiras Que a diario repites Me enfureces, me enloqueces Es mejor evitar que después lamentar Lo que pueda pasar ¡Se acabó! Lo nuestro está muerto ¡Se acabó! Te juro que es cierto Si me ves cualquier día Todo lo bueno, lo malo, lo escondí Y tú, tú me mentiste A mí, a mí, a mí solo me viste En callos mentiras ¡Se acabó! Lo nuestro está muerto ¡Se acabó! Te juro que es cierto ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!